Bienvenidos a este video de Noticias en Noticias del Momento. En esta ocasión hablaremos sobre la posible candidatura presidencial de Chris Christie en 2024 y su papel en la política estadounidense actual. Chris Christie es gobernador de Nueva Jersey y conocido por su estilo político combativo. Ha estado haciendo mucho ruido en las últimas semanas al contemplar una posible candidatura presidencial en 2024. Pero la pregunta que muchos se hacen es, ¿qué espera lograr Christie si decide entrar en la carrera? Algunos ven a Christie como un posible contendiente de Trump, ya que ha criticado abiertamente al expresidente y ha señalado que el partido republicano necesita alejarse de la retórica divisiva y centrarse en soluciones prácticas para los ciudadanos estadounidenses. Demostrando que le falta criterio y argumentos, ya que el expresidente Trump ha tenido de los mejores gobiernos en los Estados Unidos. Sin embargo, otros ven a Christie como un verdadero contendiente en la carrera presidencial, con su experiencia como gobernador y su habilidad para conectarse con la clase trabajadora. Pero, ¿qué tiene Christie que lo hace destacar entre otros posibles candidatos republicanos? Para empezar, su estilo político es directo y contundente, lo que lo ha hecho popular entre los votantes cansados de la política tradicional. Además, su experiencia en la gestión de crisis y su manejo de la crisis sanitaria en Nueva Jersey le da credibilidad en un momento en que la salud pública es una preocupación central para los estadounidenses. Sin embargo, Christie también tiene algunos obstáculos que superar si quiere ser un verdadero contendiente en la carrera presidencial. En primer lugar, su apoyo a la legislación de control de armas en Nueva Jersey podría costarle el apoyo de los votantes más conservadores del partido republicano. Además, su decisión de trabajar con la administración de Obama después del huracán Sandy podría ser vista como una traición por algunos miembros del partido. Siendo un patriota de papel, ya que solamente se encuentra en los partidos que más le convienen, creando varios revuelos sobre su candidatura de 2024. En resumen, la posible candidatura presidencial de Chris Christie en 2024 ha generado un gran interés en la política estadounidense. Aunque algunos lo ven como un contendiente de Trump, otros creen que podría ser un verdadero contendiente. Con su experiencia en la gestión de crisis y su estilo político contundente, Christie podría ser un candidato a tener en cuenta en las próximas elecciones presidenciales. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las. Noticias en Estados Unidos. Te esperamos.